5 de la mañana 46 minutos como siempre una palabra del cielo para su vida y para la mía la encontramos en Mateo 6 33 más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas o serán añadidas mire usted busque primero el rostro de Dios busque la justicia de Dios busque el amor de Dios busque la presencia de Dios en su vida en su casa y usted verá que Dios va a comenzar a añadir lo que usted necesita todos los días algunos dicen todas no dice y serán añadidas las cosas que usted ocupe en su día porque cada día tiene su afán así lo dice la Biblia entonces Dios va a dar conforme a las necesidades que usted ocupe ese día así que esta mañana dígale Señor yo voy a buscar tu justicia tu rostro y sé que va a obrar su voluntad en mí buenos días Honduras bienvenidos a la primera emisión informativa del país TN5 matutino lo que observa usted es la salida al norte de Honduras en el sector del Durazno donde prácticamente comenzaron a llegar los transportistas de carga pesada y están cumpliendo con su amenaza de tomarse todas las salidas y ingreso por supuesto a la capital de la república usted observa en su pantalla en la parte derecha lo que pasó en horas de la madrugada pero estamos en vivo en la otra toma desde el Durazno y desde ahí nos informa el periodista Tony Munguía esta mañana están cumpliendo con la amenaza los transportistas de carga pesada esta mañana Tony Munguía con usted buenos días buenos días Ramón buenos días amables televidentes de TN5 matutino somos primeros con la noticia transportistas de carga aquí están haciendo esta protesta esta toma de carretera a esta hora de la mañana tanto de salida como de entrada en Tegucigalpa la capital del país porque ellos quieren una flexibilidad de horario de ingresar a Tegucigalpa y asimismo quieren que se eliminen las multas que ha aplicado en las últimas horas la policía municipal del distrito central pese a que hay una reunión supuestamente en horas de la tarde Ramón esta protesta se está llevando a cabo aquí reiteramos en la salida al norte de el país son dos temas muy importantes que ellos quieren abordar flexibilidad de horario y asimismo que no se le cobren las multas que unas multas llegan hasta de seis mil empiras dicen los transportistas vamos a tratar de dialogar con los diferentes transportistas de carga que se ubican a esta hora de la mañana cuando son las cinco con cincuenta y un minuto bueno vamos a tratar de dialogar el el que me puede ayudar para que ayer hablamos también con algunos transportistas para que nos digan acerca de este tipo de protesta vamos a ver si nos organizamos vamos a ver si si nos organizamos vamos a ver si nos organizamos porque hay un hay que decir Ramón que hay carriles habilitados tanto de entrada como de salida aquí aquí en este sector de la capital si nos explica acerca de esto que está pasando aquí ¿cuál es su nombre? Mario bueno lo que está ocurriendo aquí si nos explica para que el pueblo hondureño a través de TN5 mantutino entienda lo que está sucediendo si bueno básicamente el paro que estamos haciendo en estos momentos se debe pues a algunas situaciones que tenemos con la alcaldía pues en cuanto al horario de tránsito por la ciudad nos están haciendo unas infracciones nos están cobrando unos permisos que nunca nos habían cobrado aunque ellos aducen de que son permisos que están en una ley desde hace creo que del 2014 pero o sea nosotros nunca nos habían cobrado esto y la razón es que no entendemos pues por qué están cobrando algo si no si no como se llama tenemos muchas cosas que no hemos mejorado todavía por ejemplo tenemos unas carreteras que las tenemos en pésimas condiciones nos están tirando por el anillo periférico tenemos la falla de la Ulloa y también estamos teniendo problemas pues podemos quebrar hasta un contenedor ahí y la verdad que el asunto radica en que realmente en el horario de tránsito que solo podemos entrar a las 7 de la noche a la ciudad verdad de 7 de la noche a 7 de la mañana y esto nos está dificultando definitivamente hacer nuestras labores pues como las tenemos de costumbre verdad los motoristas a veces se preguntan por qué pasan los accidentes los motoristas están descargando a medias noches a medias noches se tienen que regresar a San Pedro Sula de nuevamente a cargar entonces a veces aunque los accidentes tal vez no ocurran en Tegucigalpa pueden ocurrir en otra zona de nuestro país pero son repercusiones pues que nos trae la misma ley impuesta ahorita me entienden por la alcaldía entonces necesitamos un diálogo con el alcalde que él ya se comprometió a escucharlos estamos esperando que nos dé la hora del día de hoy a qué hora nos podemos reunir para buscar una salida de esto porque la verdad de las cosas que nadie quiere estar en estos paros me entienden pero es la única medida que nos queda ya para poder buscar una solución pues a esta problemática que está pasando estamos en vivo para TN5 Matutino y también HRN Emisoras Unidas el horario que ustedes están proponiendo cuál sería entonces mire nosotros estamos dispuestos lógicamente queremos colaborar con el tráfico que tiene la ciudad en estos momentos entonces nosotros estamos proponiendo que nosotros no podamos circular de 6 a 9 de la mañana que es cuando el tráfico está pesado cuando es cuando los empleados públicos y privados pues entran a sus a sus como se llama a sus áreas de trabajo entonces de 6 a 9 es lo que pedimos nosotros que pues sea prohibido definitivamente para nosotros circular pero después de las 9 de las 9 tener de las 9 a las 4 de la tarde que si nos puedan permitir circular y de las 4 a las 7 de la noche también que nos prohíban la circulación para que los empleados públicos y privados que van a retornar a sus casas pues tengan pues no tengan problemas pues básicamente con el equipo pesado y con el tráfico que realmente no miramos que nosotros seamos el problema pero igual queremos colaborar pues con lo mismo ¿Cuáles son los puntos aquí de protesta aquí en la capital del país? ¿Solo el Durazo? ¿O hay otro lugar? No, van a haber otros lugares, se va a extender a otro lugar, la verdad que le hemos hecho la promesa al alcalde de verdad que no vamos a hacer bloqueo de vehículo liviano pero algunas veces pues se nos descontrola la situación y eso nos impide pues realmente llevar en orden pero no es la intención de nosotros hacer un bloqueo total de paso, ¿me entiendes? En otro entonces, en resumen, flexibilidad de horarios, ustedes están pidiendo que a partir de las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde o 3 de la tarde se les permita ingresar, en estos momentos se les permite ingresar solo en horas de la noche Sí, básicamente son tres situaciones que tenemos nosotros que nos están afectando por ejemplo, pero claro, la raíz de todas es el horario que nos están imponiendo porque a muchos compañeros nos están multando por andar en horarios que dicen que no están, o sea, bajo ley ¿Y de todas esas multas? Ahí es donde vamos, imagínense que la multa nos están multando por 6 mil lempiras el problema adicional a la multa es que tal vez no es una ley pues a propósito del señor alcalde pero los empleados que ellos tienen, que han contratado a la alcaldía recientemente prácticamente nos salen a perseguir a la calle para poder aplicar una multa de 6 mil lempiras cuando la ley dice que no nos pueden aplicar una multa cuando vamos en tránsito pues si vamos en movimiento, no nos pueden aplicar una multa y ellos lo que están haciendo es que nos están, o sea, andan sus patrullas ellos y nos hacen la parada de que lo hagamos a un lado cuando lo hacemos a un lado, dice que andamos en un horario que no está establecido y ahí nos hacen la multa de 6 mil lempiras cuando es injusto pues porque el carro va en movimiento, ¿me entiendes? Estamos de acuerdo cuando descargamos en una área donde estamos haciendo algún bloqueo o estamos, ¿cómo se le digo?, le digo, ostacolizando el tráfico pues ahí pues estamos de acuerdo que la multa sea aplicada pero no en las condiciones que la están haciendo ahorita y básicamente todo radica en el horario de entrada a la ciudad en las multas y en unos pagos que nos están cobrando ahora anuales, ¿me entiendes? y otros que nos están cobrando para permitir hacer descargas y cargas a ciertas horas que nunca nos habían cobrado esto, esto hasta ahora pues aunque ellos aducen que es una ley vieja, anteriormente nadie nos lo había cobrado pues bueno, para que entiendan bien los televidentes a esta hora de la mañana ¿hay bloqueo o no de los carriles? ¿ingresa o no las personas en carros livianos? ¿es difícil decir que no? por ejemplo, en estos momentos hay difíciles entrar los vehículos livianos a la capital porque estamos hablando de transporte de carga sí, lógicamente, como le decía hace un momento que el problema está en que cuando realmente nosotros les decimos a ellos que mantengamos un orden hay pues personas, incluso compañeros de nosotros mismos que no entienden pues por ejemplo ahorita la gente por ejemplo ahorita yo creo que se tuvo que bajar de algún bus y tuvo que caminar sí, la verdad que nosotros no deseamos que pase esto y créalo que nosotros estamos en contra de toda esta situación porque no es algo que es una voluntad de nosotros sino es que tenemos algunos compañeros pues que aunque sea una ley que los va a ayudar y los va a proteger a todos muchos no entienden pues las razones ¿me entienden? no sé si es porque trabajan con empresas que son empresas tal vez muy grandes y aquí los que andamos en esta lucha pues somos los pequeños transportistas pues ¿me entienden? Muchísimas gracias 5 con 58 minutos a esta hora de la mañana lo que les podemos informar a través de HRN y TN5 Canal 5 de la Corporación Televisentro desde el sector del Durazno salida al norte de El País con estas imágenes regresamos con ustedes buenos días pero que está pasando en otras salidas y entradas a la capital de la república hago contacto con Carlos Llanes y Vanessa Lanza vamos con usted Carlos Llanes salida al sur tengo entendido que en el sector del Tizatío comenzarán ya a ubicar furgones a ubicar cabezales los señores del transporte de carga pesada buenos días muy buenos días Ramón bueno lamentamos tener que ser los portadores de esta amarga noticia para los transeúntes de la zona sur hacia la capital y viceversa porque ya se nos ha confirmado que en los próximos minutos esta importantísima arteria vial de la capital va a ser tomada por parte de este sector de transporte de carga pesada las razones pues ya la escuchamos en el contacto del periodista Tony Munguía y lo que les confirmamos es que las acciones en esta zona de la capital van porque van porque ya nos lo han confirmado los dirigentes de este sector de transporte de carga pesada si bien se ha dicho de que no tratarán de restringir o bloquear el paso de vehículos livianos pero en una calle de dos carriles y con la gran cantidad de vehículos que pasan por acá no bloquearlos va a ser imposible porque no hay espacio donde se puedan ubicar los vehículos pesados por lo que se va a bloquear completamente así que a nuestros televidentes que pretenden pasar por aquí en los próximos minutos que tomen la decisión de hacerlo en este momento porque ya dentro de unos 10 o 15 minutos aquí pues ya no se va a poder transitar porque a la altura del tizatío se van a realizar estas acciones de protesta sin duda alguna con bloqueo de la calle porque ya se nos ha confirmado por los dirigentes de este del sector transporte y a las autoridades de la alcaldía del distrito central pues que no se sientan sorprendidos a las 7 o las 8 y las 9 de la mañana sin dar una respuesta porque ya el mensaje directo para ellos que se lleguen a estos lugares o con los dirigentes que se reúnan para que muevan sus oficios y les den respuesta o encuentren una solución son no son ni las 6 de la mañana así que ya están enterados los de la alcaldía del distrito central que es hacia ellos que va dirigido este mensaje estas protestas para que salgan y resuelvan este asunto y así no tener a esta población afectada por horas o horas como ha ocurrido en otras ocasiones inclusive días recordamos pues el año pasado este mismo rubro de transporte de carga pesada mantuvo por días un bloqueo de calle en la CA5 entre el Durazno y el sector de Támara así que por el momento están circulando los vehículos de manera lenta porque esto es normal en esta calle que desde hace una hora ya hay un gran congestionamiento vehicular sin embargo en los próximos minutos esto no podrían avanzar más porque ya se estarían preparando para ubicarse en el punto donde nos encontramos que es específicamente en el sector del Tizantío a no ser que estratégicamente luego decidan tomarse en otro punto siempre de esta carretera que de la capital va hacia la zona sur del país nosotros pendientes porque en un próximo contacto les vamos a traer el desarrollo de esta actividad que tienen programadas los transportistas para este sector de la capital voy al estudio de la salida al sur a la salida al oriente del país Vanessa Lanza que pasa esta mañana con ustedes buenos días buenos días licenciado así es cuando son las 6 de la mañana nos encontramos salida de anlito como usted puede ver en pantalla el flujo vehicular está completamente normal a estas horas de la mañana habría que esperar a ver si más adelante los transportistas de carga pesada toman acciones y cierran este paso pero ahora los televidentes lo que podemos informarles es que el flujo está completamente normal luego que los transportistas de carga exigieran a la alcaldía capitalina modificar los horarios de restricción ya que las multas son pues muy altas y ellos nos comentan que esto no soluciona o no mejora el caos vehicular de la capital ellos exigen y proponen un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde pero por los momentos en esta zona de la capital se encuentra completamente normal el flujo vehicular estaremos informando más adelante pues si los transportistas de carga pesada toman acciones pero hasta los momentos es lo que podemos comentarle licenciado bien gracias Vanessa Lanza mire lo que está pasando en el Durazno mire lo que observe usted lo que está pasando en la carretera al norte del país y al centro también de nuestro país muchas unidades de transporte interurbano que vienen ingresando a la capital sus pasajeros tienen que bajarse y luego el conductor y ayudante buscar como poder meter la unidad y poder terminar y llegar a la terminal de buses esto está pasando en el Durazno porque ahí está bloqueado prácticamente por transporte de carga pesada que protestan por el alto costo y por la medida de la alcaldía municipal del distrito central de que ellos puedan hacer descarga en horas de la noche y horas de la madrugada no durante el día en la salida al sur en el sector del Tizatío en unos minutos usted verá tomada también esta arteria carretera sin embargo en la salida a oriente a Dalí y al paraíso y a otras zonas del oriente del país prácticamente se ha descartado una toma en este sector de acuerdo a lo que nos informan los dirigentes del transporte de carga pesada así está la situación tome en cuenta por favor amigo televidente usted que sigue de cerca la señal de Canal 5 y de TSI y de Emisoras Unidas tenga mucho cuidado mucho cuidado porque en la salida al sur estará bloqueada el tramo carretero en unos minutos en el Durazno está bloqueado también en estos momentos pero si se descarta en la salida a Olancho y salida al oriente de Honduras vamos con más noticias lo que ha pasado en las últimas horas en Trujillo departamento de Colón donde una vivienda se ha ha sido consumida por las llamas un incendio estructural cuéntenos Héctor Madrid con usted buenos días buenos días Ramón como siempre somos primeros con la noticia efectivamente esto ha ocurrido en el barrio Limonal en donde una casa de habitación Ramón junto con un bar denominado Bar Limonal que de hecho se lleva el nombre del mismo barrio se ha consumido totalmente producto de las llamas este incendio ocurrió comenzó a eso de las 3.40 de la madrugada unos 45 minutos después llegaron los bomberos para tratar de evitar de que este incendio se propagara a otras casas de habitación se destruyó toda la estructura de la casa de habitación y también del bar Ramón se perdió todo el menaje que hay dentro de la vivienda y del bar y esto pues hasta el momento los bomberos no han determinado la causa que pudo haber colocado este incendio repito en Barrio Limonal de Trujillo departamento de Colón lo que tengo de momento Román voy a volver con usted al estudio bien gracias Héctor Madrid un incendio estructural que se originó en una vivienda en el barrio Limonal en Trujillo de acuerdo a lo que nos informa el periodista Héctor Madrid fue las llamas consumieron totalmente esta vivienda bien vamos con el resumen de la patrulla TN5 y comenzamos con San Pedro Sula está preparado Orling Martínez en San Pedro Sula bien vamos con Cristian Baide que nos presenta el resumen de la patrulla TN5 zona norte del país en la patrulla TN5 del Valle de Sula informamos sobre el ingreso del cuerpo de una adolescente en la morgue del Ministerio Público de San Pedro Sula luego de que se formara un enfrentamiento entre las barras de los equipos sanpedranos de fútbol Maratón y Real España una jovencita de 15 años de nombre Katie Grisel García Baide sufrió una herida de bala en la 33 calle cuando intentaba llegar al vehículo en el que pretendía irse con sus familiares pero esa bala perdida en las afueras del Estadio Olímpico Metropolitano la alcanzó y urgentemente la llevaron a un hospital privado de la ciudad donde minutos después de ingresada fue declarada muerta pues el proyectil le dañó su cerebro se desconoce si la bala perdida fue percutada por particulares o por agentes policiales en la misma morgue anoche alrededor de las 9 llegó procedente de la cárcel de máxima seguridad de Islama Santa Bárbara el cuerpo de quien en vida respondía al nombre de Pluctarco Antonio Ruiz Rodríguez quien estaba cumpliendo una condena de 45 años de prisión por la muerte de la ex misa Honduras María José Alvarado y su hermana Sofía Trinidad Alvarado ayer en una reyerta resultó muerto de este convicto no obstante sus restos no fueron entregados a sus familiares por falta de un forense de turno para las autopsias y la falta de documentación oficial por parte de las autoridades del centro penitenciario en otra información en la emergencia de cirugía para adultos del hospital Mario Rivas de la capital industrial fue ingresado un cocinero de 32 años de edad identificado como Mario René Morgan González quien se habría opuesto a un asalto en las 7 calles del barrio Medina de esta ciudad como producto de esa acción los delincuentes lo golpearon e hirieron con un machete hasta dejarlo casi inconsciente pero rápidamente un equipo de paramédicos de la unidad médica de emergencias UME atendió el llamado para trasladar al paciente ya en horas de esta madrugada un vehículo marca Hyundai Elantra plateado y con placas HBS 3963 tomó fuego en la entrada al sector Las Anonas de San Pedro Sula sobre el segundo anillo periférico este vehículo aparentemente habría sido abandonado en el lugar ya que según agentes policiales no tiene reporte de robo por fortuna en el lugar no había personas lesionadas y el cuerpo de bomberos llegó al sitio para evitar que las llamas llegaran a los árboles y al tendido eléctrico y como parte de la celebración del 276 aniversario del hallazgo de la Virgen de Suyapa la feligresía católica acudió al parque central frente a la catedral San Pedrana desde temprano en la noche los devotos llegaron para presenciar los actos por parte de muchos grupos musicales y de danzas la alborada terminó después de la medianoche como ya es una costumbre cada 2 de febrero para recibir el día de la Virgen María de Suyapa vamos a la ciudad de la Ceiba que también nos presenta la patrulla TN5 Nahu Monge comenzamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la novia de Honduras en los municipios aledaños durante la noche de ayer una persona de sexo masculino fue acribillado a balazos en la comunidad de Agua María su dirección del municipio de Trujillo Colón según se conoció el hecho sangriento se produjo en una pulpería de la comunidad hasta donde llegaron personas desconocidas que se bajaron de un vehículo y dispararon en reiteradas ocasiones contra la humanidad del joven que perdió la vida de manera instantánea y continuando con nuestro recorrido en la patrulla TN5 dos asaltantes resultaron heridos la noche de ayer y fueron llevados al hospital general Atlántida para su pronta recuperación de acuerdo a información preliminar estos minutos antes habían despojado de sus pertenencias a varias personas en la colonia Bellavista por lo que fueron interceptados por miembros de la policía militar del orden público que patrullaban la zona y posteriormente se dio un enfrentamiento a disparos y finalizamos nuestro recorrido en la patrulla TN5 en la iglesia La Suyapita de esta ciudad Puerto de la Ceiba donde cientos de ferigreses se dieron cita para visitar a la patrona de los hondureños la Virgen de Suyapa en una bonita actividad realizada durante la noche y madrugada de este día hasta aquí la patrulla TN5 gracias por su sintonía Bueno, usted observa lo que está pasando en varios puntos de la capital y también en la CA5 en una mañana con una neblina muy densa en la CA5 cerca de Siguatepeque que está pasando esta mañana Omar Valenzuela buenos días Siempre somos primeros con la noticia nos encontramos en el eje carretero más importante que tiene Honduras carretera internacional sea 5 a esta hora de la mañana cuando son exactamente las 6 de la mañana con 12 minutos estamos en la capacidad de poderles informar de que se encuentra el tráfico totalmente normal acá en Siguatepeque totalmente normal como ustedes pueden ver estos son los vehículos que salen de la ciudad y los que vienen de San Pedro Sula y que van hacia Tegucigalpa con total normalidad se encuentra este importante eje carretero ubicado en esta zona de Siguatepeque que repetimos totalmente normal no se ven amenazas el vehículo pesado transita de una manera normal también el transporte público que pasa por este municipio no vemos ninguna en este caso dificultad cuando vemos allá al fondo también el transporte que de Siguatepeque pues va hacia Comayagua hay total normalidad como ven estos dos pesados vehículos en este momento acá al paso por el eje carretero en Siguatepeque y entre otras informaciones Ramón Edgardo Matute también déjenme informarle de que el sector café se encuentra totalmente deprimido y viene un impuesto más según los comercializadores de este rubro escuchamos al señor Antonio Toledo Valle bien gracias gracias al periodista Omar Valenzuela esto es la fotografía de la mañana de hoy de lo que está pasando en el sector transporte y de lo que está sucediendo en ejes carreteros salida al sur salida al norte de nuestro país y también salida al oriente mire usted ahí prácticamente en la salida al sur ya se están ubicando los señores del transporte de carga pesada pero vamos a ir a la primera pausa y vamos a retornar con la evolución de esta toma este bloqueo al ingreso de la capital por parte de los señores del transporte de carga pesada y queremos hablar también con el señor alcalde municipal para que reaccione sobre este tema ya regresamos gk textiles demostrando su compromiso de impulsar un impacto positivo inauguró hoy en quimistán santa bárbara la importante empresa de producción northern textiles una inversión de más de 140 millones de dólares cual esa textilera es una parte de ese proyecto con esa textilera vamos a generar más de mil empleos y si Dios le permite en dos meses más va a estar lista nueva planta de hilandería que cual también va a generar 800 personas y con esa apertura ya vamos a cumplir con el compromiso que tenemos para invertir casi 150 millones de dólares entre año pasado y este año con más de mil plazas de empleo directos esta empresa se une al parque industrial green valley manufactory que impactará en el crecimiento económico en quimistán santa bárbara y todo el sector occidente somos de henduras y creemos en henduras tenemos toda la confianza en nuestro gobierno nuestra gente y todos los que trabajan en GK como esa fábrica va a producir tela tela va a ir para costura entonces en corte costura y manejo de las plantas más o menos va a generar casi 5 mil personas GK Textiles alcanza su meta corporativa de ser uno de los mayores generadores de empleo del país miles de feligreses celebraron los 276 años de hallazgo de la virgen de su yapa patrona de honduras y todo ha sido transmitido a través de la corporación televicentro y emisoras unidas pero por supuesto nos acompañan a través de nuestra señal y les enviamos un fraternal saludo a todos nuestros hermanos que están lejos de honduras niños adultos y hasta personas de la tercera edad llegaron a la basílica de su yapa en teguz y galpa para agradecer por la intercepción y milagro a la patrona de honduras la noche también estuvo amena con la variedad interpretativa de los artistas nacionales que desde el inicio de la alborada deleitaron a los feligreses con sus hermosas voces luego de dos años de no tener celebraciones litúrgicas presenciales por la pandemia miles de hondureños se desvelaron por cantarles las mañanitas a la morinita de honduras ¿cuál es la virgen más guapa? ¡Arriba honduras! ¡Que viva la virgen de su yapa! Bien, vamos con el periodista Ramón Rojas que nos da detalles esta mañana de la ley de reactivación del agroforestal que vendría a enterrar el sector cafetalero mucha atención a esta noticia de último minuto que manejamos aquí en TN5 matutino porque el sector cafetalero estaría a las puertas de una serie de medidas legislativas y de leyes que podría atentar contra su economía es por eso que el sector cafetalero del país está amenazando con fuertes protestas si se aprueba la ley de reactivación del agroforestal ¿por qué pretende esta ley atentar directamente con la producción cafetalera de honduras? ¿qué tiene entre manos el legislador o el mismo poder ejecutivo al enviar esta iniciativa de ley al Congreso Nacional de la República? Inquietudes que le formula esta mañana el periodista Ramón Rojas a uno de los parlamentarios en el Congreso Nacional buenos días Ramón buenos días buenos días a Ramón Edgardo Matute amigos televidentes de TN5 matutino somos primeros con la noticia en efecto tal como usted lo pone en contexto ha circulado que llegará en las próximas horas al Congreso de la República la ley de reactivación financiera y de la producción del sector agropecuario y forestal de Honduras ¿qué alcances podría tener esta ley? ¿cuál sería la afectación que tendría al sector café? me encuentro con el diputado el congresista por el departamento de Copán Cristian Saavedra buenos días diputado buenos días Monchito muchas gracias Ramón saludo hasta el estudio la verdad que estamos sumamente preocupados con esta iniciativa de ley que ha circulado en los medios que ha circulado en las redes sociales en la que se pretende castigar a los productores con una tasa impositiva del 7% de retención en función de nuestra producción lo que podría representar si llegase a ser una realidad 1500 millones de lempiras al año que no sabemos no sabemos cuál es la intención de hacerlo la verdad que nosotros como productores de café y en este caso en mi investidura de diputado quiero manifestarme esta mañana como el mayor opositor a esa iniciativa de llegar al Congreso van a tener aquí aún abanderados los productores para luchar por sus intereses para cuidar su actividad para cuidar la comida de 120 mil familias porque esto dicho en español popular sería el tiro de gracia para los productores de café ¿Qué vendría si pasara y sería aprobada esta ley para el sector café los cafetaleros ¿cuál sería la reacción? Yo para ponerlo en contexto debo ser responsable en decirle que hemos atravesado los productores venimos de pelear con los embates del cambio climático con plagas con enfermedades con bajos precios con incremento en los insumos con falta de mano de obra con falta de apoyo gubernamental para nuestra actividad y esto hoy sería un castigo sería un atropello el tiro de gracia sería un atropello y eso lo vamos a defender para estar en contra de esto desde la trinchera que nos toque si pasen el Congreso y mis compañeros no tienen la sapiencia para poder votar en contra de eso que es una posibilidad que se presente en el Congreso este que les habla Cristian Saavedra va a ser el principal abanderado desde la trinchera si nos toca ir a las calles vamos a ir a las calles si nos toca prender la vida por defender el patrimonio del país así lo vamos a hacer mucho ¿cuánto les estarían obligando a entregarle al Estado de Honduras el concepto de cantidades de dinero con este 7% que se les aplicaría de retención? 7% significan 7 libras por cada quintal que producimos y si esta cosecha va a ser de 7 millones de quintales serían 490 mil quintales los que deberíamos aportar obligatoriamente y eso por un precio promedio del mercado en este momento serían alrededor de 1500, 1600 millones de lempiras en este año cosecha y que si es ley lógicamente va a ser año con año esa retención que es un dinero que a nosotros los productores nos va a servir para poder comprar nuestros insumos o para poder satisfacer en muchos casos las necesidades básicas de nuestra familia Finalmente diputado esta ley sería peor que tener la roya y todo tipo de enfermedades en sus cafetales Ese sería el peor enemigo de los cafetales esa sería la plaga más devastadora que nosotros tenemos la enfermedad terminal para los cafetaleros sería un cáncer terminal para nosotros los productores y para la economía del país recuerde que nosotros las 120 mil familias aportamos en divisas y exploramos en cartel de esas 1500 millones de dólares año con año Esto es esta es la opinión del diputado Cristian Saavedra sobre la ley de reactivación financiera y de la producción del sector agropecuario y forestal que se pretende llevar en las próximas horas al Congreso de la República y que estaría dejando obligado a los cafetaleros a pagar el 7% de retención Con esta nota yo retorno con usted Ramón Edgardo Matute a la capital de la República buenos días Me permite hablar un poco con el diputado Cristian porque veo que es una iniciativa de ley ¿Quién la va a enviar diputado al Congreso Nacional? ¿El Ejecutivo? Si nos repite la pregunta Ramón Edgardo ¿Esta iniciativa de ley la va a enviar el Ejecutivo? Ramoncito yo debo ser bien honesto con usted se desconoce cuál es el origen de la iniciativa sin embargo cualquiera que sea la procedencia nosotros vamos a estar con nuestra postura firme en función de poder defender los derechos de los propios ¿Actualmente cuánto es la retención que tienen por cada saco exportado? Porque prácticamente le van a imponer otro impuesto del 7% a la actual ya retención que tiene cada saco exportado del aromático diputado Saavedra En este momento Ramoncito nosotros estamos teniendo una retención de 13 dólares con 50 centavos por cada quintal exportado debiendo ser claros en el hecho de que 10 de esos 13 de 50 dólares se nos devuelven y que los otros 3.50 son aportaciones que se hacen al Icafé al fondo cafetero y algunos otros elementos para proyectos sociales que hay dentro del contexto del fideicomiso este serían 7 libras por quintal que en este momento representan 11 dólares que nosotros no tendríamos opción a que se nos regrese ni un centavo de eso ¿Pero quién pretende esto diputado Cristian Saavedra? Usted que es del sector ha de saber quién pretende introducir esta ley porque sería esto va a atentar contra el sector productivo cafetalero 1 precios deprimidos baja producción en teoría la ley o la iniciativa como está escrita busca crear un fondo que permita la consolidación de deudas y poder diseñar alguna estrategia para que los productores que tenemos algún problema financiero podamos salir pero yo creo que eso no es la salida hay salidas en las que la institucionalidad del gobierno que es la encargada de trabajar toda esta parte económica y financiera podría diseñar productos financieros calzados a la medida del productor podría tener dinero fresco para poder reactivar las unidades productivas y podría poner tasas de interés atractivas y que sean en la realidad que puedan ser pagadas por la actividad pero una imposición más un castigo a los productores no puede ser no podemos competir nosotros con agricultura subsidiada en otros países y aquí se nos va a castigar por ser productores bien entonces aclaremos es una ley de reactivación financiera y de la producción del sector agropecuario y forestal de Honduras que en el caso del sector café pretende imponerle un impuesto o una retención del 7% a la producción caficultora del país que bueno ya sabemos que hay una retención actual que esta retención actual creo que queda por los 10 11 o 12 dólares por cada saco exportado ya lo explicó usted verdad y sabemos que esta retención actual se devuelve parte de este dinero a los productores y 3 dólares que quedan para que active el Icafé y el fondo cafetero que las dos instituciones hacen un excelente trabajo en apoyo al sector productivo del café ahora si preocupa estos 7 7 dólares más porque no sabemos cuál es el fin para dónde van a ir a parar estos 7 dólares son 7 libras por quintal eso representaría en el precio actual 11 dólares ¿cuánto representaría? 11 dólares por quintal de café haciendo un fondo haciendo un fondo de 1500 millones de lepidas en este año cosecha no imagínese esto sería un sacrificio abismal para la economía ¿por qué digo abismal? un sacrificio abismal porque lo que produce el pequeño productor de café y lo que obtiene del mercado en la comercialización es tan mínimo y que le vayan a quitar primero 13 y después 11 estamos hablando de 24 dólares diputado Saavedra seguro Ramón y por eso yo me atrevo a decirle que básicamente se nos va a quitar la comida de nuestros hijos cuando se nos quiten esos 11, 12 por quintal mucho pequeño productor podrá hacer el margen de ganancia que le quedará en su unidad productiva esa pequeña cantidad y vamos a ir nosotros y se lo vamos a quitar eso no lo vamos a permitir y por eso estoy dispuesto a llegar a las instancias que me toque y a defender si es posible con mi vida el hecho de que la actividad que representa la dignidad de 120 mil familias no se vea atropellada bien gracias diputado Saavedra gracias Ramón Rojas tengo reacciones ya esta mañana ingeniero Freddy Pastrana del sector cafetalero de la zona oriental del país que representa una cantidad importante de productores de café como recibe esta noticia ingeniero buenos días muy buenos días ya habíamos analizado el documento tenemos entendido la verdad que es un borrador un borrador elaborado por un uno de los representantes de las gremiales también el programa colaboró en la elaboración hemos indagado con algunos funcionarios del gobierno y han dicho que ellos no tienen nada que ver en eso si les recomendamos que trataran de sacar un comunicado aclarando porque ha causado alarma entre los productores porque también ahí van los productores de granos básicos van los de palma africana lógicamente y otros rubros pues de importancia en la agricultura ojalá pues que se haga lo propio y que se aclare y que se despeje esa preocupación porque si es preocupación porque el borrador ya circuló pues lo elaboró un representante del aremal fue presentado en el Icafé me extraña y ayer hablaba con el presidente del Icafé don Pedro Mendoza y le recomendé por como le dijera por formalismo hiciera la aclaración que el Icafé no va a acompañar ese borrador de anteproyectos que pues pues el que se va a poner igualmente espero escuchar a Mario Segura no lo he escuchado también y el resto del departamento del paraíso porque esos mil trescientos cincuenta mil quinientos millones lo que veníamos vamos a hacer es incentivar el contrabando porque al estar el café mejor en los países vecinos todo el café se va a ir para esos lados y Honduras prácticamente va a cosechar nada y se va a ver afectado tanto el Icafé y el fondo cafetero que nosotros creemos que es el momento diputado Cristian Saavedra también le pedimos en el congreso de revisar el actual modelo porque con autoridades como las que tenemos ahorita realmente pues los productores nos sentimos solos me refiero a la autoridad de este café yo aquí tengo al diputado yo sé que disculpe al diputado Mario Mario Segura que es diputado y jefe de bancada del partido liberal de Honduras mire que ha denunciado o ha dicho aquí el diputado Cristian Saavedra de que hay una ley que se ha denominado ley de reactivación financiera y de la producción del sector agropecuario y forestal de Honduras y que de acuerdo a esta ley que se puede introducir en la Cámara Legislativa se pretende retener 7 libras de cada saco exportado de café al sector productivo del país que representaría 11 dólares con el precio actual a la par también de la otra retención de casi 13 dólares que ya se tiene producto de cada saco exportado es una ley dicen los productores tengo aquí a don Freddy Pastrana también en línea que va a ser esto atenta a la producción agrícola y a la producción de café y están alarmados porque prácticamente llevarían a desaparecer al pequeño productor del aromático don Mario Segura su reacción usted apoyaría una iniciativa de ley si es que se pretende introducir en la Cámara Legislativa buenos días si muy buenos días Ramón saludo a Freddy y saludo al compañero Cristian Saavedra de hecho no la apoyaría yo ni la apoyaría la bancada y tenga usted la plena seguridad que gran parte del Congreso no va a aprobar una ley que sería el tiro de gracia para la caficultura nacional creo que en estos momentos en vez de estar viendo cómo pone el impuesto al sector café deberíamos estar viendo cómo el gobierno a través de Banpro y otras instituciones pueden ayudar al sector que está desapareciendo en estos momentos por varias razones así es que pierdan cuidado los productores que nos vamos a oponer lo hemos hablado con Cristian no ha llegado oficialmente la ley al Congreso ni a la Comisión de Café pero al momento que nos toque hacerlo nosotros vamos a dar nuestro voto en contra de esa ley y tenga la seguridad que de muchos diputados bueno ya es tiempo también que la propia Comisión Nacional del Café porque todavía existe esta Comisión Nacional del Café ¿verdad Omario? existe la preside el compañero Sergio Castellanos no 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 estoy hablando estoy hablando de aquella famosa Comisión Nacional del Café integrada por todos los sectores gremiales no es el Consejo Nacional del Café que lo preside lo preside la Presidenta de la República pero a estas alturas no han convocado a ninguna reunión oígame pero ya deben emitir un comunicado porque mire don Mario esto sería esto sería lamentable y sería el tiro de gracia no a los grandes productores de café si de todos modos tienen como subsistir pero mira aquel pequeño productor que cultiva una o dos manzanas y que lucha afanosamente con producir 10, 15 quintales de café 20, 30 quintales de café que es un medio de subsistencia que le den una retención de 7 libras porque se le antoja no sé a quién para reunir más de 1500 millones de lempiras que no sabemos con qué fin oígame esto sería el tiro de gracia sería un atraco a la caficultura Ramón pero tenga la plena seguridad usted que vamos a protestar y no vamos a dejar al menos que dejar la impasa en el Congreso vamos a empezar a movernos a hacer conciencia con los demás compañeros diputados y esperamos pues que los que nos están escuchando que son diputados de los diferentes departamentos capitaleros también se manifiesten en contra de esta ley que sentimos que es nociva para la caficultura nacional perfecto gracias don Mario Segura muy amable gracias gracias mire por eso nosotros aquí en el matutino nos adelantamos y advertimos señores del Consejo Nacional del Café reúnanse hombre den un comunicado porque eso es lo que esperan ustedes verdad ingeniero Pastrana que saque la cara el gobierno estamos dialogando con el ingeniero Freddy Pastrana que es representante de los sectores productores de café de la zona oriental del país ante esta noticia que nos ha dado el periodista Ramón Rojas de esta ley de reactivación financiera y de la producción del sector agropecuario y forestal de Honduras porque estoy hablando solo del sector café porque son 7 libras que pretenden retener que representan 11 dólares se imagina lo que son 11 dólares 11 dólares para un pequeño productor de café en el país sabe usted lo que representa 11 dólares 271 lempiras 271 lempiras por cada quintal producido del aromático dejamos esta noticia acá vamos a la pausa y ya regresamos con más un total de 37 paquetes de supuesta droga fueron incautados la noche de ayer por agentes policiales en un sector del municipio del Negrito donde se detuvo a una persona vinculada al ilícito el cargamento de presunta marihuana fue incautado durante una operación antidroga realizada por agentes de la dirección policial antidrogas y elementos de prevención comunitaria en la calle principal de la aldea Chayguapa la droga iba escondida en la llanta de repuesto de una camioneta de lujo ya voy a poner el video el video donde se mira que los agentes están rompiendo la llanta y sacando la droga fueron detenidos en las últimas horas estos individuos el conductor del automotor un hombre de 22 años originario de la lima en el departamento de cortés pero residente dice el informe de la policía en el progreso departamento de lloro fue detenido por el supuesto delito de tráfico ilícito de droga repito un fuerte cargamento de droga marihuana fue decomisada un ciudadano de 22 años en un sector de la zona norte del país y mire usted ah no si es que cuando quieren traficar droga buscan el mecanismo que sea así que en la llanta de repuesto de una camioneta agentes de la policía nacional decomisan este fuerte cargamento de droga en lloro 37 paquetes de supuesta droga que según la policía es marihuana vamos con más noticias en el sector café Omar Valenzuela hay preocupación siempre en este rubro productivo del país que aporta importantes divisas a la economía nacional buenos días Omar muy buenos días Ramón Ricardo Matista mire acá está preocupado este sector los comercializadores dicen que no le reciben el café y ahora con este nuevo impuesto o esta retención que pretenden escuchamos al señor Antonio Toledo Valle señor por todos lados nos sangran ya no tenemos que hacer nos cobran impuestos por todo no tenemos ya salida y de remate están ahí los del congreso diciendo que quiere ponerle siete lempiras o dólares parece que son por cada quintal del camioncultor para cobrárselo no hombre otro lado los bancos van a cambiar un cheque a un comprador de café le cobran le cobran por ese cheque le cobran acarreo el dinero le cobran tasa de seguridad y no me acuerdo que otra que otra que otra que otra que otra tienen ahí relacionado con la población que pues yo miro que que los exportadores no quieren colaborar escucharon ustedes al señor Antonio Toledo Valle que dicen que son muchas las preocupaciones también muchos los cobros que se les hace por cada vuelta que ellos pretenden hacer pues incluso hasta por transacciones bancarias Ramón Edgardo Matute con una carretera internacional sea 5 totalmente normal yo retorno con ustedes a estudios principales de TN5 Matute como siempre primero con la noticia está pendiente también la policía en este sector vuelvo con usted Ramón Edgardo bien aquí tengo a don Emilio Medina que es uno de los productores de café en el país y también exportador don Emilio esa nueva ley que se pretende introducir en el Congreso Nacional y que ya circula un borrador y que están alertas los diputados preocupa a ustedes como productores de café como exportadores porque se habla de retener al menos 7 libras del aromático esta nueva ley aparte de la retención de más de 13 dólares que ya se tiene por cada saco exportado ¿cuál es su percepción don Emilio Medina? buenos días buenos días gracias por permitirme encuentro fuera del país y he estado dando los seguimientos hace una semana a este tema definitivamente es penoso doloroso y me extraña mucho de que incluso gremiales estén motivando otro cancazo a la caficultura hondureña definitivamente esto es improcedente es ilegal es injusto y realmente es el producto de personas que han vivido como parásitos de la 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 con algunos malos diputados que se prestan para hacer este tipo de 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 maniobras el café como dijo alguien ya no aguanta ya no resiste más cargas necesita apoyo del gobierno si usted tiene ese proyecto de decreto lleva al principio da la impresión de que es un buen decreto porque yo soy promotor de que al productor hondureño se le deben consolidar sus deudas a largo plazo pasa interés bien blanca pero luego en la siguiente página o páginas adelante ya salen con una retención del 7% criminal no solamente a la agricultura a la agricultura hondureña que también está en crisis me sorprende mucho que el COEP no se haya pronunciado fuertemente algo que sí puedo decirle yo con certeza esto no nace en el ejecutivo esto nace en el escritorio o en la finca de un presidente de una gremial y puedo decirle el nombre porque andan en las redes sociales no tengo pruebas pero andan en las redes sociales que se llama Cagoberto Sazo Cagoberto Sazo me sorprende que no entienda que la agricultura ya no resiste más retenciones no puede ser eso es que yo llamo al compañero mi productor supuesto productor Cagoberto Sazo que por favor elimine esas malas mañas que ha tenido en la agricultura en los últimos años nosotros nosotros como caficultores que realmente vivimos no podemos permitir eso y estamos completamente opuestos a cualquier otra retención o impuesto más bien tenemos que buscar soluciones al productor consolidación de deudas a largo plazo el productor necesita oxígeno ahorita tenemos buenos precios pero vienen malos precios el próximo año o en un par de años así que tenemos que preparar la agricultura para que no siga el descenso recuerden bien es el producto agrícola más importante social ambiental y también económico del país don Emilio don Emilio don Emilio y cuál podría ser la la intención o el interés del señor Dagoberto Sazo que actualmente es regidor del libre en la alcaldía municipal del distrito central y creo que todavía es presidente de la central de cooperativas cafetaleras de Honduras de ser el promotor de esta ley como usted lo dice realmente como le digo es cuando las redes sociales y realmente no entiendo cuál es la intención porque el mismo ha sido defensor supuesto defensor en la junta directiva de la de su gremial y en la junta directiva de Conacafé junta directiva del ICAFE a que el productor de café ya lo resiste con más carga no sé por qué no entiendo por qué ahora sale con esta maniobra que realmente es bastante dañina para el país no digamos para el sector productor de café de Honduras se imagina usted aquel pequeño productor que le quitan 13 dólares que bueno esos 13 dólares le devuelven tengo entendido 9 o 10 porque 3 dólares más va para el sector del ICAFE y para el sector del fondo cafetero que yo veo que están haciendo su trabajo en sus áreas que les corresponde y luego 7 libras de café que es la intención de este nuevo proyecto de ley estamos hablando de más de 500 lempiras de retención a un pequeño productor oígame que a puras fuerzas como decimos los hondureños a puras ganas mantienen una o dos hectáreas o manzanas producidas de café don Emilio Inaceptable te lo digo inaceptable y la muestra está de que la agricultura ha estado abandonada en los últimos años no hemos tenido realmente un soporte de parte del gobierno pasado del gobierno actual en el cual nosotros yo insistentemente les he dicho un par de salidas o por lo menos para sostener que la agricultura no se no se deteriore y es consolidarle las deudas al buen productor a años plazos a una buena tasa de interés y eso se le llama oxígeno productor por esto todo el mundo está en bonanza estamos en bonanza pero vienen dos en un año dos años vienen serios serios problemas con el tema de los precios otro tema que nos está preocupando y no se está haciendo absolutamente nada no es fácil son las caravanas o la salida de muchos hondureños específicamente del campo hacia otros países ¿por qué? por la falta de incentivo en la agricultura ¿cómo es posible que ahora en vez de incentivar la agricultura digamos a pretender ponerle una semejante carga al precio o a los ingresos del productor del 7% por el servicio de 7 militares por cada por cada 7 libras por cada militares eso es importante así que en vez de estar haciendo eso yo llamo a los agremiados incluso a la presidenta de este país a doña Semana que por favor nos reúna en una mesa a toda la cadena del café para buscarle alguna ruta para presentarle salida para presentarle cuál es lo que queremos que se debe hacer por la agricultura no por Emilio Medina estamos hablando por la agricultura de oreña porque es el producto que más divisa le genera el país que más riqueza excitativa distribuye en este país y eso va hacia la montaña donde realmente se necesitan los dineros perfecto gracias don Emilio Medina muy amable por atendernos esta mañana en el matutino vamos a la pausa ya regresamos con más noticias tengo más reacciones sobre este polémico tema Danilo Zavala dirigente del sector cafetalero por favor su reacción en un minuto buenos días buenos días buenos días la Uniocop se pronuncia en contra de esta propuesta que se está realizando ya en el instituto hondureño del café tomamos este tema y Uniocop fue la primera en decir que no estamos de acuerdo porque en el pasado hubo una retención de 7 libras y fue nefasto para los productores de café yo creo que ahorita hay que tomar otras medidas pertinentes pero no a ningún impuesto para los productores de café puesto de que ahorita tenemos tanto y tantos problemas ni siquiera nos podemos reunir con el consejo nacional del café yo creo que este debe ser un tema de vital importancia porque los cafetaleros estamos dispuestos a irnos a las calles y hay una imposición de esta índole porque es nefasto como le digo para los productores de café del país que tenemos tantos y tantos problemas en las vías de comunicación luego con la falta de gente recolectora de café Ramón bueno perfecto gracias Danilo muy amable por participar en el matutino vamos a la pausa hasta aquí TN5 matutino la gustada sección así lo dijo a continuación ¡Gracias! ¡Gracias!